Música 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 Vámonos, ahí al servicio va Temo. El marcador está 1-0 arriba del equipo de Junior y Eric de Vela. Jefe y Evo, 1-1. Vámonos, ya sirvió Temo, vamos a ver el tiro ahí al Junior, ya la trajo el Temo. Buena bola de Temo, buen levanto también. Bueno, vámonos ahí al servicio ya, ya se fue. Pues bien. ¡Alta, alta! ¡Unio! ¡Almuna verga! ¡Vámonos, buena bola! ¡Venga, Chefe! ¡Venga, Junior! ¡Venga, Junior! ¡Sí! ¡Vamos, ya sirvió ahí! Temo, vamos a ver ahí al tiro. ¡Venga, Eric! Buena bola de Eric, buen tiro. ¡Va a una ayuda, no! ¡Sí, van parejos! ¡Buena! ¡No, nos manda la madre de Junior! No contestes nada, Mario, ahorita. ¿Quién se ve? Claro, me están hablando porque como no te transmitieron. Ya, dice que está transmitiendo, vaya. Yo ya empecé porque me había cortado ahorita, pero ya empezó otra vez. ¡Oh, Dante! ¡Vámonos, ahí va al servicio! ¡Qué bueno! ¡Vámonos, ahí el Chepe! 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 Tío, block him everything that way. Tío, venga y correo por el medio. Sí, como la otra vez. Sí, al servicio, temo. ¡Venga, Chepe! ¡Venga! Una bola, una bola que está... No está me grabando ahí. Vamos a ver ahí al Chepe. ¡Bueno, Chepe! Cambio, marcador. Dos a uno. ¿Vas arriba, temo? Una a una. Dos a una. Dos a una arriba, el equipo de Diego y Chepe. Los que están en este lado de la gente. ¡Ese es el saque! ¡Déjalo, déjalo! ¡Buena! Lo levantó muy bien, Dante. ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡A cambio de servicio! ¡No, mira, mira! Ya no quiere transmitir este... ¡A cualquier agravio ya hace trofeo! ¡Sí! ¿Ya no viene todavía? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Quién verla? ¿Vieron aquí, ah? ¡Rrrr! Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buen servicio que tenemos! Erick, el tiro... ¡Ven, Dante! ¡Vena, Dante! ¡Ven, Dante! ¡Ven, Chepe! ¡Buena! Subió para el equipo de Chepegío, 3 a 1. Está transmisiendo Sergi Sanazar, pero está igual que yo, no agarra el coche del áfono. ¡Bueno! ¡Vámonos a ir al servicio para Gozbiel, el marcador. Están 3 a 1 arriba el equipo de Chepegío a este lado. ¡Paste! 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 ¡H Kara! Apartad de N!!! ¡Paste! ¡Paste! ¡Cuáles la voz! ¡Eres misiones, rejojne! ¡Spepe! ¡Vámonos ahí al tiro de Chepegío! ¡Se acerda! ¡Vamos! 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 ¡Van bien! ¿Tres? ¡Vamos! ¡Ya no quiere el Facebook! ¡Vamos! 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 ¡Estás bien! ¡Estás perfecto! ¡Vamos! ¡Estás bien! ¡Muerda! ¡Let's go! ¡Punto por el equipo de Chepelleo! ¡Vamos a ir! ¡El servicio va! ¡Qué bueno! Es bien, es muy genérico. ¡Muerda! ¡Suéltelo en verdad, suene! ¡Ahí está, Madre! ¡Cocho! ¡Chinchero! ¡Me va a llevar la verga, Cocho! ¡Conciente, Cocho! ¡Santa Terraza! ¡Chilo, trabajo, Guerrero, aquí, Cocho! ¡Cinco, tres! ¡Desafuco, Cocho! ¡Puede ser Guerrero, Cocho! ¡Está diciendo! ¡Órale! ¡Le ganaba mi primo el Chay! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro de Junior! ¡Le ganaba mi primo Chay! ¡Que no le gane el Chiquilleo! ¡Nah! ¡Hay que agarar ya! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡No! 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 ¡Si me has hecho ya! ¡No! ¡No! ¡Sumo por ahora a mí! ¡Nah! ¡Estoy en la fe en el morgue! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Se cari, se cari! ¿Se cari? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver al Chepe en el tiro. ¡Buena, Chepe! Parece que 4-3. Yo creo que van parejos. Van 4-4. 6-4 arriba del equipo de Esclavo, Chepe. 6-4 arriba del equipo de Esclavo, Chepe. Se lo debe. Vamos a ver. 5-6 arriba del equipo de este lado, Chepe. 5-6 arriba del equipo de este lado, Chepe. 6-4 arriba del equipo de Esclavo, Chepe. No quiere transmitir esta cosa en riesgo. Vamos, ya se pido ahí el bielo. Vamos, Chepe. Vamos a ver al Chepe. ¡Qué buen tiro! Chepe es verga, 4-4. ¿Aún está mucho mal? Es que si está bajando bien, déjale el campo. ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos! Vamos a ver al servicio de Esclavo. El marcador está en 6-5 arriba. 6-5 arriba del equipo de Esclavo. ¡Vamos! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos! 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 Se llega uno, Chepe. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chepe otra vez al servicio de Esclavo, Chepe. ¡Vamos! El marcador no se mueve. 6-5 arriba del equipo de este lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátala, güey! ¡Mátala, güey! ¡Mátala, güey! ¡Mátala, güey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y de Eric, los que están los de aquí lado de la cancha, eso vale, por ahora, aventala por atrás del poste, cuando era que empezaba, no lo que iba a hacer, bueno vamos, esta es la segunda serie, es la primera cancha marcada, y es nuevo, arriba el equipo de Junior y Eric, los que están de acá, los que estábamos, en tiro, Chepe y Gio, Chepe, punto, 10-10, y aquellas llevaban un punto arriba, y están 10-10, vamos a ver, si es fácil queda, y moins especial, y o menos como un científico, vamos a ver, no estamos curiosos, vamos, ahí al servicio, espere, vamos, son concurrentos Este es más, un marcador, 10 parejos en la segunda cancha. Vamos. Gil, ¿sí? They got one. He's getting it. ¡Dio! ¡Look! Going hard. ¡Vámonos! ¡A la hora de hacer eso! ¡Temo! ¡Vamos al Junior! 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 Marcador 10 es primera cancha de la segunda serie. en la pasada serie es que jugó de 5 para 5 esta es 4 para 4 no iba bueno y y hay una bola el punto el punto era si la tumbaba el equipo de aquel lado vamos a ver Vámonos al servicio, Dante. El tío va, Eric Maloculocum, va a pasar al chafe. Y ahora... Cambio nada más, el marcador, 10 pies. Primera cancha de la segunda serie. Transmisión acá de mi cortesía, Sergio Salazar de Salmo. Los que me sigan, no sean lenguces. Vamos ahí. Ya vino. Junto con el equipo de Union. 11 a 10. 11 a 10. Arriba el equipo de aquel lado. Esa hora. Otro punto para el equipo de Union. 12 a 10. Meขaron los cigarros, señor. 12 a 10. Arriba el equipo de aquel lado. Eric y Union. Bueno, tiempo de aguas, está en el cifras. Vamos, ya servimos ahí los bielos. Para el equipo de Eric y Junior, 13-10, 10. ¡Ah, pero me llegó el orden a la verde! ¡Buenas, Chepe! ¡Buenas, bueno! Por tres puntos abajo el equipo de este lado. ¡Buenas, Chepe! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenos, buen servicio! ¡Buenos, buenoso! ¡Buenos, bunos! Por antirio, Eric. ¡Once para 13! Le pregunté, ¿puedes dar un equipo de 10-10? ¡No! 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 ¡Vamos a tener! ¡No! 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 Ay! Vamos! ¡No! 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 Ni deje ni deje ni deje ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ya sirvió Temo! ¡Vámonos! 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 Chico loco, ahí te encargo la cámara. Vamos allá a ver el servicio de... Los 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 Los. Muy bueno, vamos ahí. Y nos quedó la Kefe. Esta es la Kefe desde la La Quintana. Cada uno del que viene... Y... Todavía no. Todavía no. Tiempo de agua. ¡Chícharo! ¡Chácharo! Están muy callados. Todos. Sí. Todos. Al servicio. Temo. Vamos a agarrar una guache. 14. 14. 12. De aquel lado. ¡Hola! ¡Vamos! 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 Vamos, marcador igual, 3 a 3 Primera cancha de la segunda serie Seguimos ya a Junior Cuando juegan en las rondas El punto está para el equipo de Junior y Eric Si la tumban 3 a 3, 3 a 3, 3 a 3, no se mueven Empataron en 14, pero dejaron Según la diferencia de 2-3 Vamos con el servicio Tío, recio, recio Vamos con el servicio de los Biel, marcador en ese 13 Fuera Vamos, tío ¡Vamos, jefe! ¡Escuaya, jefe! ¡Vamos, jefe! ¡Ya está acabando! ¡Ya está acabando! ¡Cierto, jefe! ¡Cierto! ¡Vamos, jefe! ¡Vamos, Artemio! ¡Vamos, Artemio! ¡Saquen a Michel! ¡No se vale! Estamos en los comerciales ¡De modelo! No me estás pagando ¡Ey, you got it going strong, bro, up there! ¡I know, bro! ¡On the net, bro, going strong! ¡That nigga be getting up there! ¡I'm tired, bro! ¡I'm a 10, bro! ¡Ok, vámonos! Marcador parejito, 13-13 Primera cancha de la segunda serie 4-4, dos tiradores a un lado De este lado está Jeppe Gil ¡Eric E, Junior! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, sí, Jeppe! ¡Vamos, ahí con el servicio! ¡Bueno, bro! ¡Vamos, Jeppe! ¡Bueno, Jeppe! ¡Venga, Jeppe! ¡A mí no se tapa! ¡Vive! Y Borio Meléndez se está viendo bien clarito ¡No, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! Sergio Salazar para que me sigan, ya son ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡ Atres, 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 atres! ¡Están matando! Cada que sirve, cada que saquen No la maten, el otro ¡Un tapador, Dante! ¿Tienes algo! ¡Estaba es tu portudo! ¡Vamos a sacar de brinco, señores! ¡Aguas! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Vamos otra vez ahí, al servicio más abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está chiquito! ¡Está chiquito! ¡Está chiquito! ¡Rica de madre! ¡No신o! Vámonos al servicio stemma. El marcador no son 9, 13, 13 . ¡Ey! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Está fácil! ¡Ey! ¡Está riguida! ¡Ja ja ja! ¡Esta está más pareja que la antes! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya se vio usted Mozart a Junior. ¡Vámonos! 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 ¡Já ja! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde te llamas? ¿Dónde te llamas? ¡Dónde te llamas! ¿Tienes mucha batería? ¿Te lo conecta? ¡Es que es que es que es que está... ¡Es que es que es lo que está... ¡Aaah! 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 ¡Por la madre! Encuentro... Marcador 14, 13, ya subió. ¡Ah, parejito! 13-3 otra vez, 3-3, vamos a ver si eso es bien. ¡Está bien, Chepe! ¡Está bien, Chepe! ¡Venga! ¡Let's go! ¿Cuál va otra vez? ¿Cuál va otra vez, Temo? ¡No! Mala suerte para ustedes, yo lo estoy viendo en vivo. Vamos a ver al Junior. ¡Buenas, Chepe! 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 ¡Hora, Concho! Tiro, Junior, no, perdón. ¡Arriba! ¡Arriba, Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no!